...donde, bueno, estamos en las instalaciones dentro del aeropuerto donde se espera el arribo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, como podemos observar, ya hay bastante gente esperando al presidente Obrador al momento de que baje del vuelo 251 del Interjet en el que despegó esta mañana de la Ciudad de México. Como podemos observar, bastante gente, incluso el gobernador del estado, Javier Corral, se encuentra en este lugar, se encuentra en la espera de que arribe el presidente de la República. Como podemos observar, bastante gente está a la espera para tomarse una fotografía con el presidente de la República. Así mismo, vamos observando que ya hay bastante, en este momento está arribando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¡Bienvenido, señor presidente! ¡Soy presidente! ¡Soy presidente! Vamos a observar, está arribando, lo reciben con aplausos. Bastante gente lo está recibiendo aquí en el aeropuerto de Chihuahua, aquí está en la pista. Bueno, bastante gente lo está esperando aquí en la salida. Bueno, pero a todos nuestros seguidores de la opción de Chihuahua, se acaban de conectarles. Comentamos que estamos en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, donde en este momento se acaba de arribar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde ya lo esperaba bastante gente al bajar, lo cual lo entrevistó en el aeropuerto de Chihuahua a la profesión del Estado. Bastante gente lo está esperando, en los distintos... Gente para que se toman la fotografía con el presidente de la República, lo podemos observar. Sí, es que todo el mundo quiere la comida así. Yo creo que están en el aeropuerto. Gracias. Sí, es que todo el mundo quiere la mesa, lo estoy haciendo en el aeropuerto. ¿Túles son los padres? ¡No, él no, él no lo está diciendo! ¿Qué eres, o más eres, o más eres? La gente, pues bueno, estuvo esperando durante bastante tiempo para tomarse una fotografía con el presidente Andrés Manuel López, sobre ahora la llegada a la capital del estado de Chihuahua. Bueno, aquí está, a unos metros, a unos casos de estancia, se encuentra el gobernador Javier Cuervo, el jurado. Vamos avanzándole, ¿no, por favor? Avánzale, por favor, amigos, por favor. Ya revó con el gobernador del estado, así mismo, ya va a la salida. Como podemos observar, bastante gente, nos está esperando aquí a la llegada del aeropuerto de Chihuahua, capital. Bueno, este día se verá en un evento en la plaza El Ángel, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ubicado en el centro de la ciudad. ¡Aquídate! ¡Arriba, arriba, bravo! ¡Bienvenido, presidente! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Yo me lo bendiga mucho! Vamos a hablar con esta visita amplia por favor intervisa este grupo de contrapeso es un afecto de relación no vengo a hablar de eso y sobre el asunto de la calificadora que bajó la... vamos muy bien vamos muy bien vamos muy bien si está creciendo el país estamos bien y de buenas como México no hay dos como podemos observar ya arriba una camioneta presidente listo para la carne con permiso México se va conmigo vamos a cancelar cuando lleguen para unos traileros esto es muy bien ¿no es cierto? ¿no han dado ya vio de la gorra cuando me voy a ir a los que acompañen ¿y dónde me lazo la subyente? ¿alguien? ¿y yo? ¿y yo? ¿y el mío? En este momento la interacción del presidente de la república con la ciudadanía que se está acercando para entregarle peticiones o haciendo comentarios respecto a su visita. No, no, saluda y ya trae a un bebé para una fotografía, una pequeña, para tomar una imagen para el presidente de la república. Sí se va, sí se va, sí se quiere ir. Necesito una asesorita, una asesora. Ellos fueron. Señor presidente, ¿cómo está? Mire, quiero entregarle esta petición. Yo soy abogado y no he tenido oportunidad para poder entrar al Poder Provisional de la Operación, de Estado, de lo que sea, para que sea una profesión. Y viene mi teléfono, mi currículo, donde quiero pedirle su apoyo, porque ahí, para poder entrar está lo más difícil. Sí, vete de ti la mamá. Díganos a todos, que nos pague bien. Por favor, le pido su apoyo, está mi teléfono. ¿A dónde vives? Vivo aquí en la ciudad de Chihuahua, en la colonia Mechoro Campo. ¿Y vas a ir ahorita ahí? Voy en telache para allá. Bueno, acércate para que yo te ponga un poco de comunicación con el coordinador. Ok, perfecto. ¿Me deja tomarme una foto con usted? Sí. Gracias, creo. Señor presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Soy un normalista yo, que yo estoy aquí a pedirle al apoyo, ahora que se viene la nueva reforma, para que tomen en cuenta la normal. Yo no lo he batallado mucho. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pasantes chihuahuenses están pidiendole. Están afectando sus peticiones. Así mismo, ya se está retirando. En estos momentos en una camioneta, una subburba con su... Conventiva. Donde se dirige al evento que se llevará a cabo en unos momentos más, ahí en la Plaza del Ángel, ubicada en el centro de la ciudad, de la capital del estado de Chihuahua. Bueno, como estamos observando, sigue la gente saludándolo, al momento del arribo aquí del aeropuerto de la capital del estado. Lleva el gobernador del estado, una camioneta atrás. La gente, bueno, estuvo esperándolo algunos minutos, fue bastante puntual. El arribo se indicó que llegaba entre las nueve y nueve y media de la mañana, llegó prácticamente a las nueve exactas. Bastante gente ya lo estaba esperando. Desde las ocho de la mañana, así mismo, ahí en la entrada al aeropuerto de la capital, se encuentra una manifestación por parte de los transportistas que ya desde algunos días estuvieron en el Palacio de Gobierno y colocaron unos trailers para mostrarles su inconformidad al presidente Andrés Manuel López Obrador al arribo a la ciudad capital del estado de Chihuahua. Bueno, es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Hicimos al pendiente de todo lo relevante que suceda con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un momento más estaremos transmitiendo en vivo desde el centro de la ciudad capital, ahí en la Plaza del Ángel, aunque está el Palacio de Gobierno. Muchísimas gracias. Hicimos al pendiente. Les informó para la oposición de Chihuahua, Valentín Yarro Jaime.